¿Cinco para el TC? ¡Cinco! Cinco, la primera es para... ¿Te la muestro a vos, Emi? Claudia Carrizo Bien, Claudia Claudia Carrizo, primera ganadora de una entrada para el TC del próximo fin de semana Voy con otra La segunda es para Antonella Puda Antonella Puda ganó también una entrada para el TC La tercera es para... A ver... Fiorella Geiser Fiorella Geiser, tercera entrada para el TC 2000 Todas chicas, ¿eh? Todas chicas, fierreras Ajá, fierreras, verdad La cuarta... Es para Lala G Lala G, cuarta entrada Y la última entrada, esta va a ser para un hombre, seguramente Este es ¿Viste que te dije? Vane... Yes Vanesita Shishman Vanesita Shishman Las cinco ganadoras de las entradas para el Super TC Y la semana que viene vamos a estar sorteando Más entradas para el Super TC 2000 El próximo fin de semana Aquí en la ciudad de Santa Fe Y la semana que viene... Gracias a todos los próximos videos Y la semana que viene a estar aquí en la ciudad de Santa Fe Y la semana que viene a estar aquí en la ciudad de Santa Fe Gracias.